No se sabe cuando se despegue a 300 knots ¡Vale a todos, chihuahua! ¡Fuera a tu target! ¡Vale! ¡Aquí a todos, no se puede obtener un golpe! ¡Ahí está! ¡Reacuere a tu target! ¡Alles chicas! ¡Fuera a tu target! ¡Hola a todos, soy Chihuahua! ¡Bienvenidos una vez más a un video de War Thunder! Hoy estamos a bordo del P-51 D-20 Mustang Es el Mustang Premium Que realmente no hace mucha diferencia con los demás Mustang, solamente que me da más puntos por partida Esta es una partida que grabé hace un tiempo jugando en la batalla de Wake Island Que es una de mis favoritas situaciones que pone el juego en contra de los japoneses Contra los Estados Unidos, o viceversa Y la razón por la que más me gusta es porque a diferencia de los otros mapas donde salen robots O sea, los famosos NPCs Aquí hay la obligación de matarlos Porque si no los robots pueden perderte o ganarte la partida Lo voy a explicar En Wake Island, los americanos tienen control de Wake Island, de la isla Los japoneses vienen desde un portaaviones que está un poquito a una distancia Un poco a mi izquierda, hacia el norte del mapa En ambas situaciones, los dos equipos van a tener un spawn de bombarderos Bombarderos, de hecho, que son viejitos Como G4N de los japoneses y Catalina de los americanos Que lentamente se dirigen hacia nuestras bases Nuestras bases serían la isla para los americanos O los portaaviones para los japoneses Y si uno no se encarga de matar a los robots Los robots van a soltar una cantidad ridícula de bombas sobre las bases Y literalmente ganar la partida Los japoneses además tienen el agregado que tienen Unos barcos de atraque Que son esos que ven ahí, de patrulla y de atraque Que van a tratar de capturar la isla de Wake Island Porque al final de cuentas es el objetivo Ellos están tratando de invadir la isla Y los americanos en cambio tienen tropas terrestres Protegiendo la isla O sea, digamos, antiaéreos y etcétera Para proteger de los ataques terrestres Entonces, a diferencia de lo que uno cree Y de lo que uno hace En todas las partidas normales donde salen NPCs Y para los que no saben que significa NPCs Significa Non-Playable Character Eso es básicamente En cualquier juego que ustedes jueguen Sobre todo los MMOs Un NPC es cualquier jugador Controlado por la computadora Que uno no puede controlar En este caso los bombarderos de los dos equipos Los G4N1s Que uno viene aquí Vienen en dos olas O dos bandadas Seguidamente una detrás de la otra Y tratan de atacar la isla Lo mismo van a hacer los Katarinas de mi equipo Tratando de atacar los portaaviones enemigos Eso quiere decir que los NPCs A diferencia, digamos, de los Spotters Que son los otros tipos de robots Que uno ve en otras partidas de World Thunder Aquí sí son importantes Porque realmente el daño que le hacen a las bases Es grandísimo Y yo ya he cometido el error en otras partidas De olvidarme de los robots Ir directamente por los equipos ¿Cómo se llama? Por los jugadores contrarios Y constantemente pasa Que no logras derribar a los japoneses Antes de que los robots te hagan mierda La batalla La... ¿Cómo se llama? La... La base Y cuando los robots terminan de hacerte mierda a la base Simple y sencillamente se acaban los tickets Y pierden la partida No sé, eso me parece chivísima Entonces te da una satisfacción especial Al ir a atacar a los robots Porque obviamente los robots nunca son Digamos, grandes contendientes en contra tuyo En simuladas sí En batallas simuladas Tienes que acercarte mucho más a el enemigo Y cuando te acercan más Inclusive estos que son bastante inútiles Tienen suficiente daño Para poder derribarte Poner muchísimos tiros en ti Pero en batallas realistas Olvídalo Los robots, los bombarderos Como pueden ver Caen como que si yo estuviera cortándolos Con un cuchillo caliente Y ellos fueran mantequilla Eh... El ataque es exitoso Eh... Derribo toda la primer wave O la primera ola de bombarderos Y mis compañeros van directamente a los demás Eh... Antes de comenzar la partida Yo ya les había mandado a ellos unos mensajes Igual lo estaba haciendo en este momento A decirles a ellos que No vayan por los jugadores humanos Primero encarguémonos de los robots Tenemos todo el tiempo del mundo Para atacarlos a ellos Aterrizar Eh... Eh... Volver a tomar balas O sea Reparar nuestros aviones Si fueran el caso necesario Y eliminarlos Gracias a Dios Hay todo un trabajo en equipo Que pasa Y con solamente 3 minutos y medio 4 minutos que empezó la partida Básicamente hemos destrozado Todo el ataque aéreo enemigo Y esto hace que nuestra isla Este protegida Ahora Una vez que esto pase Tenemos dos opciones O ir a atacar a los enemigos Lo cual es exactamente lo que quiero hacer O esperar a que nuestros catalinas Eh... Eh... O sea Destruyan las bases enemigas O sea Los portaaviones O Si ellos fallan Que es lo que los Eh... De hecho Si los japoneses no se han aparecido por acá Quiere decir que Eh... Están derribando catalinas del otro lado Y Eh... Si los catalinas fallan en su misión Podemos simple y sencillamente Esperar a que los japoneses vengan aquí Y pelear sobre territorio Aliado Ahora siempre es una cuestión de Ventaja Cuando uno puede pelear sobre el territorio aliado Porque además te ayudan los antiaéreos Eh... Que están regados por toda la isla Por toda la base Aquí decido aterrizar para Volver a tomar munición Cortos a pedazo Porque son como Dos minutos de volar Bajar velocidad Bajar Eh... Eh... Altitud Aterrizar el avión Y luego volver a tomar Eh... Vuelo Y es cuando empiezan a aparecer los ceros japoneses Los ceros japoneses tienen una gran desventaja En contra del Mustang Y es que el avión que yo vuelo simple y sencillamente Eh... Puede ascender más rápido Tiene una mayor tasa de ascenso Que es como 19 metros por segundo Y además tiene más velocidad Así que siempre y cuando yo no peleé en baja altitud Contra los japoneses Estoy protegido Además que mi equipo está prácticamente todos intactos Y el equipo japonés Ha cometido digamos el error de tratar de atacar a compañeros de nosotros Cuando ellos están en solitario Y tratando de atacar en wings Y eso siempre sale mal en War Thunder Y eso es la muestra de pilotos un poquito más chapas O tal vez un poquito más llamémosles Eh... Novatillos Y es que tú tratas siempre Y por lo menos esa es mi regla De no atacar escuadrones enemigos Sino atacarlos de uno en uno Y cuando te toca atacar un escuadrón enemigo Solamente lo haces Si tú sabes que tienes toda la ventaja aérea Por ejemplo ¿Cuál es la ventaja aérea? Más velocidad y más altitud Eso siempre y sencillo Siempre te va a ayudar Porque tienes toda la capacidad de ir en picada A tomar mucha velocidad contra el enemigo Y aunque sean dos contra uno Tú puedes entrar, disparar y huir Antes de que ellos puedan atacarte En este caso veo un cero Que está volando de inmediato Tratando de atacar a un compañero Y... Ah... Se pone... Pero lo destrozo Es que realmente estuve presionando el gatillo Menos de un segundo Creo que eso Eh... A la velocidad de balas que salen Salen menos de 50 balas Y simple y sencillamente Lo desintegra en el aire Y ahora solamente queda Eh... Un poquito de cosecha De lo que ya sembramos Se acabaron los bombarderos enemigos Prácticamente se acabó todo el equipo contrario Ellos no pueden ganar Desde el punto de vista de tickets Pero la verdad es que los japoneses Hicieron un buen trabajo Eliminando a nuestras Catalinas Porque como pueden ver Los tiquetes simple y sencillamente No se movieron Nadie le hizo daño a nadie O sea, en otras palabras Los bombarderos de ninguno De los dos equipos Logró eliminar a los bombarderos O a los targets terrestres De el equipo contrario Sin embargo Esto es una partida Y esto es algo que si les digo a ustedes Cuando jueguen en Wake Island Una partida donde ustedes Tienen capacidad de conseguir Muchísimo dinero Todos los bombarderos Que ustedes derriban Les van a dar Eh... Creo que eran batallas realistas Como unos 6 mil Leones de plata Por bombardero Y como ustedes pueden haber visto antes Derribé creo que fueron 5 o 6 O hice 5 Y el sexto creo que me dieron asistencia Más el enemigo Que derribé hace poco Prácticamente yo podría decir Que mi partida terminó Y para agregar un poquito Un poquito de insulto Al daño que ya hicimos Eh... El Mustang Es un avión perfecto Para esta batalla Porque después de romper A los bombarderos Enemigos Simple y sencillamente Yo pude haber ido A la base Y cuando recargué Cambiar un poquito Y ahí están Catalinas volando arriba Así que estaban Por supuesto Tratando de ir a Romper los blancos terrestres Quedaban todavía Dos catalinas Pero ya no van a necesidad Porque ya rompimos A todos los pilotos enemigos Y prácticamente ya ganamos La partida De hecho creo que ya ganamos La partida La otra cosa que pude haber hecho Era cuando fui a recargar Mis balas Era ir a recargar mis balas Y al mismo tiempo También ir a recargar Mis bombas Puedo llevar Dos mil Libras de bombas Y puedo ir a tirarlas En los barcos enemigos Para ganarme unos puntitos extras O terminar de hacer El trabajo que debieron Haber empezado los catalinas Los J4N1 Digo los G4N1 Que son los bombarderos japoneses Un poco más rápidos Que los catalinas Así que ellos tienden A llegar a nuestra base Primero que los nuestros Pero Los aviones japoneses También son más lentos Que los americanos Así que todo está comparado En esta partida Y bueno Este es el fin de la partida Espero que les haya gustado Un montón Si les gustó Ya saben Dejen un like favorito Si no les gustó Dejen lo que les dé la gana Y hasta la próxima vez Adiós